Lo primordial, digo, es situar la discapacidad en el discurso de los derechos. Por ello, hoy la discapacidad es un tema que considera e impacta a la sociedad entera. He emprendido acciones para construir una sociedad más justa y solidaria. Cuando ejercí la vicepresidencia, el gobierno declaró en emergencia, emergencia, la discapacidad en el Ecuador. Ese es el primer paso para asegurarse porque las personas con discapacidad habían esperado demasiado y no tenían por qué seguir soportando la desidia, el olvido, la exclusión, el maltrato, el abandono y el ocultamiento. Gracias por ver el video. 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 Estoy convencido que los infocentros de Boca Tiputini, Nuevo Rocafuerte y Puerto Miranda se convertirán en los catalizadores de más y mejores oportunidades. Tenemos como meta erradicar el analfabetismo digital. Trabajamos por contar con ciudadanos innovadores y generadores de conocimientos, por medio del aprovechamiento de las TIC, por ello, desde el gobierno de todos realizamos día a día una labor comprometida con la ciudadanía, porque sabemos que podemos lograr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las viviendas de interés social construidas tienen que ser de diseño universal, o sea, lo que significa que tiene que estar habilitado para todas las personas con discapacidad. Un sistema que permite a personas con discapacidad visual tener acceso en un 100% a la red socioempleo de manera absolutamente amigable y fácil. Aquellos jóvenes con una discapacidad leve en las unidades educativas ordinarias e inclusivas, 5.400 de las 12.000 que tenemos en el país, incluyen a chicos con discapacidad. Una línea de crédito de 30 millones de dólares, por supuesto, que constituye un motivo de celebración, pero sobre todo evidencia por dónde estamos caminando, cuáles son nuestras prioridades. El gobierno de todos.